de México. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Efraín. Estoy agradecido con el Club América, con toda la directiva, encarazada por John de Luisa, Ricardo y obviamente por Miguel. Muy, muy contento. Creo que regreso a México a una gran institución. Trataré ahora mismo en la pretemporada de ponerme a punto, de ponerme a tono. Obviamente tratar también de ganarme un lugar. Tuve ofertas de cargarme del fútbol europeo ahora mismo, en este verano. Tuve ofertas de equipos mexicanos también por regresar, pero creo que el proyecto tan ambicioso que tiene el Club América, la gran institución que es, me hicieron tomar esa decisión. Se puede hablar de que fracasé o no, pero hay una cosa. Para fracasar hay que llegar, hay que llegar a Europa y desgraciadamente son muy pocos los que llegan. Al final sigamos con detalle. Creo que no fue tan malo y así lo siento. No es un fracaso, sino todo lo contrario. Una experiencia, una etapa más en esta vida. ¿Cuántos jugadores no vemos también? No solo mexicanos, sino de todo el mundo que va en Europa, se quedan dos años, regresan a su país. O sea, no soy ni el primero ni el último. Cada vez que tuve que defender alguna camiseta que me puse lo hice al ciento por ciento, entregándome, dando todo de mí por esa camiseta. Y bueno, no va a ser hoy la excepción con América. Soy un profesional, vengo a dar todo por este club. Es mi presente, es mi presente y es lo que voy a hacer. Yo insisto, yo insisto que a mí me gusta Efraín Juárez para el América. O sea, a mí yo sí digo que es una muy buena contratación. Mira, la última vez, tú no estabas, estabas en El Salvador y me decían, pero es que viene de seis meses sin jugar, tal, tal. Pero es un gran jugador que viene de, o sea, porque no juega seis meses, ya te pierdes la oportunidad de que cualquiera te contrate. Dicen, no, para un equipo no tan grande, digamos. A San Luis lo contrata y todos dirían, ah, está bien para San Luis. Y en seis meses, bueno, San Luis es un mal ejemplo, Puebla. Y en seis meses, si lo quiere el América, se lo van a vender en tres veces el valor. O sea, ahorita lo están comprando, no tan caro, porque le, o sea, le sirve mucho a Efraín Juárez porque va a tener juego. Es un muy buen jugador, tanto como lateral derecho, como contención. Lo que sí es que no es un jugador para Europa. Eso nos ha dejado claro, tanto ahorita como cuando estuvo con el Barcelona B, con el Barbate, con el que quieras. No es un jugador para Europa, ok. Pero es un buen jugador. Mira, de verdad coincido contigo en que es un buen jugador, pero que no está en el nivel ahora. Entonces, ¿en cuánto empieza el torneo? En menos de dos meses. El 20, el 21, 20, o sea, sí. Yo digo que ahora, en este momento, le hace mejor América a Efraín Juárez que Efraín Juárez América. No sé en cuánto se puede poner. Exacto, bueno. Cambia la balanza. Insisto en que, y no es porque sea el América, en cualquier equipo me parece que tiene que venir un jugador que esté activo. Es decir, son pocos los que se los espera o se les da la chance de ponerse a pleno para empezar con todo. Pero un equipo se le tiene que jugar. Ni modo que porque vas a Europa y no juegas seis meses, ya se te acaba tu carrera a los 23 años. Yo no veo como un drama esto, simplemente te digo que en este momento tengo dudas. A lo mejor yo no hubiese ido siendo directivo de la América, a lo mejor por él. Simplemente, nada más. Pero que es un buen jugador, sí. Y que, estando pleno, le puede funcionar a América, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo? Mi pregunta, nada más. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se pondrá a tiro de piedra? Hay que ver, Zamora, tienes ganas desde hace rato de hablar del tema. No, bueno, yo nomás quisiera, bueno. Adoras a Efraín Juárez, aparte, lo defiendes. Se me hace un buen jugador coincido con, yo coincido con Gerardo de que pueda aportarle algo a la América, más que yo creo que otros jugadores que están ahí. Pero a mí el tema, y lo que habla él de que los oficiales de Pumas, que no los entiende del por qué se va a la América, digo, él también declaró, yo creo que la cosa de los oficiales de Pumas va porque ayer él declara un medio de comunicación de que él viene al mejor equipo de México. Claro. Y que no le hubiera gustado jugar en otro equipo aquí en México que no fuera sido el América. Me parece desatinada esa declaración. En ese sentido, muchos jugadores, ya han habido ejemplos clarísimos de jugadores de Pumas que son nacidos en Pumas y que se van a la América, ya han habido muchos ejemplos. A mí lo que me parece desatinado de Efraín Juárez, en lo particular, es que él haya dicho que llega, que él no se hubiese imaginado regresar a México y llegar a otro equipo que no hubiera sido el América. Sí, lo hubiese cerrado. Tu percepción, pero viniendo de un jugador de Pumas, que era o no al aficionado de Pumas, tiene que Efraín Juárez aceptar que sí le duele al aficionado de Pumas. Totalmente de acuerdo. Que haya dicho eso, y no solo que sea el América, que eso es, entre comillas, normal, pero que lo haya dicho. Que es el mejor equipo de aquí. Que lo haya al América, no quería venir a ningún equipo de México. Entonces, ahora pídele a la afición de Pumas, después de esa declaración, que te entienda, que te comprenda. Creo que fue desatinado. Pero bueno, eso es otro tema, no es lo futbolístico como tal que estábamos platicando. Sí, 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 bueno. Ahí está lo de Efraín Juárez.